¡Suscríbete al canal! ¿Vos te han enojado por lo que dijo el doctor? Pero yo no nos hice nada de eso, nera. ¿Entendés? Yo te quiero y te extraño, mi amor. Y quiero que tengamos un hijito juntos, mi amor. Vámonos a la habitación ahora más un hijito. Ahora mismo más un pibito. ¿Qué querés? ¿Para qué, hijo de puta? ¿Para qué querés? ¿Para venderle como al otro hijo? ¿Para eso? ¿Para eso querés? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda estás diciendo, nera? No tiene una mierda. Que le vendiste a nuestro hijo. ¿Eso te digo? ¿Pero de dónde sacaste eso, nera? ¿Cómo que de dónde saqué? ¿Cómo que de dónde saqué? ¿De dónde sacaste, carajo? Porque vos le diste a ese a tu amigo Pocho. Ahí salió un internet que él vendía y... ¿En serio tiene que le haya dado a ese Pocho, boluda? De ahí a que haya vendido. Yo me mandé un millón de cagadas, negra. Pero de ahí a vender a nuestro hijo. Vos estás loca, señora. Pero vos le diste a él. Y él se fue preso por vender criaturas. ¿Y yo qué iba a saber, boluda? Justo después que le dimos a nuestro hijo, ¿verdad? Le di el hijo. Pero yo qué sé lo que iba a hacer con el hijo. Me dijo que iba a llevarlo a un hospital. Ay, boleda. No me ha pedido así. Yo no estaba mal también, chamilla, en esa época. Estaba solo, negra. ¿Cómo le voy a dar? Estaba solo. ¿Cómo me le voy a dar para que se venda a nuestro hijo, boluda? Hombre, estás loca. ¿Cómo estás tan sola? Puta loca, negra. Ay.